Y ahora el brinquito Brinquito, brinquito en su lugar Brinquito y pugidito Otra vez, otra vez, otra vez No sé cómo es esto, todo más hoy te amo Después de un gran sufrimiento, a mí no como Yo siento que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy la gracia con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy la gracia con mi canción La manita se arriba y la palma, por favor La soltera, ¿dónde está la soltera? ¡Venga! Brinquito, brinquito en su lugar Brinquito y pugidito Otra vez, otra vez, otra vez No sé cómo es esto, todo más hoy te amo Te cuento un sufrimiento, a mí no como Yo sé lo que es el tormento Venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día por día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy la gracia con mi canción Tu vida cambió mi vida Muchachita consentida Y ahora te doy la gracia con mi canción Y a continuación Viene el pasito de Rayito Colombiano Pero aquí queremos que todo el mundo Con sus manitas arriba y la palma, por favor Hombres, mujeres y niños Manitas arriba y la palma Todos, todos, todos Hasta el final de la canción Hasta el final de la canción Dice ¡Gracias!